Hablar del tequila es reconocernos en un símbolo que une la variada identidad de nuestro México. La condición del paisaje agavero como patrimonio de la humanidad permite fomentar la conciencia de protección a estos sitios que constituyen oportunidades para estudiar el pasado, patrimonio de nuestros hijos. Conoce las historias del tequila y su cultura. En esta ocasión, el paisaje agavero. Martes, 19.30 horas.